¡Kanichua! Pero que también voy a estar grabando el capítulo 4 de Attack on Titan Season 3, parte 2, capítulo 4, no sé, o lo dije ya, no sé. Sí, y en el capítulo anterior nos quedamos con que pinche Bertorto ya no quiere, ya superó la amistad que tenía con Armin, Eren y Eren, Eren, Eren y toda esta gente. Y lo único que piensas es matarlos a todos y Reiner parece ser que está vivo, sí, está vivo. Y si es eso, es que quieren pelear, van a pelear, ya Bertorto este lo superó y ya no dice que no, dice que no y pues hay que acabar con Bertorto, hay que matar a Bertorto. Y terminó transformándose ahí al final y se mordió, no sé cómo fue que hizo, pero sé que se transformó y ya está colosal. So, vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste. ¿Ayer no pueden ver que al otro lado está el Chitán colosado? Descansa, sí. Sí, sí, Levi descansa, Levi es que se va a enfrentar al mono, ¿no? Oh, shit. Y esto es, y esto es... Bro, póndete detrás de algo, bro. Lanzó, lanzó, lanzó algo, lanzó una piedra, wey. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey. 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 esto no se ve bien, esto no se ve bien, oh shit, oh shit, oh shit, va a lanzar de nuevo, va a lanzar de nuevo pinche brazote, aaaah, ok, le hice a Condi, perfecto aaaah, ahí no hay ningún personaje importante, de verdad, aún así está matando a las tropas, pero después que no haya un personaje importante estamos bien en realidad no estamos bien, pero como quiera seguramente están diciendo que está lanzando piedra y está lanzando más de 100 oh shit exactamente, ay levi déjalo, levi déjalo la peor posible, las casas delanteras, ok y al otro lado está el titán colosal al otro lado está el titán lo prende todo en llama, wow en teoría hay que derrotar primero al titán colosal para venir a ayudar a acá al mono Hanji está bien yo espero que Hanji esté bien me sorprende como todos los titanes se quedan quietos no se mueven, los grandotes esos de allá quedamos los reclutas no queda nadie si, vamos a mirarnos aquí, lo que nos destruyen hola hola oh, llama su atención, está llamando su atención, right? hazte caso bueno no creo que sea buena idea pegársele ahí y el vapor, exacto, el vapor ah bueno, Eren tiene la cristalización esa, el endurecimiento mi casa no va a poder hacer nada tampoco oh, la lanza del ámpago oh, la lanza del ámpago oh, wow exactamente y ser enorme equivale a tener una gran fuerza imposible que tú estás moviendo esa herencia eso no es posible tú malo Eren dale ca algo, alguien ok, no, lo va a patear oh uuuv ¿ Yee, Eren está bien no, no está bien okay si, Eren Eso no le afectó en nada, ¿verdad? Está en su forma titán Exactamente, exactamente No te ha muerto Bro, no le den la espalda a un titán sote Las lanzas, esas gelámpagos, úsala El dito a la cabeza Let's go Perfecto, perfecto Que feo La cara fuera Vamos, vamos, mi casa Oh, no Ok Ok Ok, las lanzas de lámpagos no funcionan Y ya perdieron dos Wow Y es súper caliente por lo que vemos Pensad en algo, Armin Esto no se ve Esto no se ve bueno Piensen en algo Oh, Reiner Reiner se levantó Esto está perdido Pero que exagerado Que potencia de tiro Yo creo que Tienen cuir Sí, tienen cuir Por eso hay cuir ¿Ah? ¿Ahí? Güey, esta tira Siguen hablando ahí Mientras le suman peñones Yo opto por huir Y pensar un plan Y pensar un plan luego Aunque ellos no lo dejaran en paz Supongo que estarían detrás de ellos Le vi no sabe del sótano Le vi no sabe del sótano Que tan importante es el sótano Sí, pero está justo ahí. Son básicamente los que murieron, los sacrificios, sacrificio no, murieron en un combate, en batalla. No, bro. Es exactamente. No, 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 no. Vienen a atacar por fin. Vienen a atacar. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo pueden ver. No. todos los titanes va infinita por todos los titanes esto se ve re esto esto básicamente es un sacrificio no no hay una pequeña probabilidad de esquivar o muere peleando o muere que te maten sin moverte sin hacer nada o te voy a ver es una piedra oooooooo ¡Oh! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! Erwin... Yo lo diría, él fue el único que recibió un piedra... Bueno, no, no, pero... Yo creo que si yo usara más la cabeza... Ok, ok, le disparó. Porque ellos lanzan hacia arriba en vez de disparar directo. Para confundirlo. Oh, wow... Oh, wow... Oh, wow... Y así es porque sí, se va... No... Mmm... Vamos... Let's go... Distraiganlo, distraiganlo, distraiganlo... Levi, Levi... Eso van a conseguir... Pero tú recargaste otra piedra, imbécil. Están matando a todos. Solo va a sobrevivir Levi, Eren y... Y Erwin... Erwin murió también... Yo no lo creo... Ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Woo hoo hoo... Mmm... Ha ha ha... Ese es Levi... Ese es Levi... Ese es Levi... Si... Woo hoo hoo... Woo hoo... Le picóla... No papi tuta... Eso no va a funcionar... Eso no... Let's go, let's go, let's go, let's go... Oh! Oh! No, no... Oh! Mmm... Ha hecho pícale la cabeza... Pícale la cabeza... Uh, so por eso Levi Es el Levi, es el Levi No, 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 papi, tú lo vas a escapar No, 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 tú lo vas a escapar Levi, no lo deje Levi Y por qué le hacen caso a él, él tiene la coordenada Espere, no, 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 no Uh, uuuh, está vivo ¿Qué vienen aquí?충 Jose'll wey tus armas sé que no quieren luchar pero tus armas dáselas a Levi él puede hacer eso él puede hacer eso mantelgado ok se pone flaco ok ok sobre plan quiere decir que sí que tienen que hacer que bote el 1 eso es que mientras más gas genere más flaco se pone más delgado y pueden cortarlo pero eso es alguien se recuperó por lo menos o sea pero 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 aunque esté delgado podrá seguir lanzando gas no bueno tiene que tener un límite tiene que tener un límite de gas Eren despierta pa ¿no? 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 No me pongas esa cara. Tú eres bien valiente esta, eh. Ok, ¿cuál es el plan? Ya me estoy preocupando, ¿cuál es el plan? A Choeren, ¿puedes dar un brinque y meterle un puñetazo en toda esa cara? Y se caiga. Ok, esto no es parte del plan. Oh, no. Really? No, esto es parte del plan. Esto es parte del plan. Armin, 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 brinca, brinca. Oh, shit. Eso es parte del plan. Eso es parte del plan. Eso es parte del plan. Para matar a Rainer con tres lanzas. Solo tienen tres lanzas relampago. Se los unben por la boca por adentro. Oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, perfecto! ¡Pero, pero, pero, Sacha! ¡Uy, justo lo que dije! ¡Justo lo que dije! ¡Porto la boca! ¡Ojo! ¡Está obligándolo a usar el… Ok, mientras él suelta el humo, no puede mover su cuerpo. No, Armin, Armin, no. Exacto, tiene razón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el plan? Oh, y aumenta la calor. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! Armin, suéltate. ¡Ay, Dios mío! Bro, suéltate. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Let's go Lo atravesó todo Armin, Armin, Armin ¿Qué pasó con Armin? El plan era que Eren se guiara eso Eso era ¿Qué es esto? Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Son básicamente derrotaron a Reiner y a Berthold Berthold, Berthold, Berthold Armin, ¿qué pasó con Armin? No lo deje a Reiner, se sigue picándolo o algo O mátalo O mátalo, ¿qué pasó con Armin? Like Like, de verdad matar a Armin Oh, esto fue cuando se conocieron Bro, bro, no, 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 no No, 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 no No creo que en serio No puede matar a Armin así Eh En teoría derrotaron a Reinen. Y a Bertorto. Armin se sacrificó para poder derrotar a estos dos titanes. A estos dos. Levi. Levi tampoco pudo cumplir su objetivo. Porque escapó. El wey que acaba de huir con Erwin. Se aparece al frente de Eren. Yo espero que no se llegue a ver... No, no, no se puede llevar a Bertorto porque Eren lo está amenazando. Sol de medianoche. Ok, no se de que tratará el otro capítulo. O sea... No se, el otro capítulo estará interesante parece. O sea... Aparecerá el mono, el titán mono. El frente de Eren. Supongo que Levi llegará. Si, Levi estaba ahí. Levi estaba ahí. No se, no se. Y esa fue la reacción a los capítulos 4 y 5. 4 y 5 de Attack on Titan. Tercera temporada parte 2. El sacrificio de Armin. Es más sacrificio porque Erwin también se sacrificó. Wow. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan y suscribanse para más. Salve.